Bueno, como habíamos aclarado al principio, solo era lunes, miércoles y viernes, se volvió a la temática. Esperemos de que no cambie esta temática como ha estado cambiando anteriormente. Y ahorita estamos tratando de cumplir los días que establecieron los jefes de inmediato superiores. Ahora, o sea, quiere decir que ya los lunes, los miércoles y viernes se va a trabajar en la jornada de vacunación, en este proyecto de vacunación. Sí, se está trabajando en todo, en lo que es planificación también, y lo que es vacunación, laboratorio y todo. Lógicamente, mi persona como tiene unos programas especiales, verá los pacientes pues están citados cualquier hora del día y cualquier día de la semana. Yo no puedo dejar de venir para entregar su medicamento. ¿No vemos gente ahora en el centro de salud? ¿Qué pasó ahora? No, por eso hoy es jueves y no tocaba atención hoy. Más que mi persona para esperar a los pacientes de su medicamento. ¿Consulta hay normal? Hoy no, solo lunes, miércoles y viernes hay consulta. Porque un médico que cubría los otros dos días está de vacaciones. Ahora, el llamado a las personas que puedan también concurrir a estas brigadas móviles que hay en Cholombo. Sí, también en las brigadas, digamos, ahorita están tocando allá por la Vuelta del Cura, creo. ¿Verdad? Ahí se está vacunando también. Pero lo importante es que busquen la atención, no solo en la unidad de Choloma, ¿verdad? Sino que a nivel del municipio, en La Hueso, en Monterrey, en Quebrada Seca, en Brijado, hay centros de salud donde pueden vacunar también, ¿verdad? En La Justosa, ¿verdad? No solo aquí en la unidad de salud. El problema es que más bien del sector alrededor de Choloma están viniendo aquí. Y por eso es que se mira la problemática, porque la gente está viniendo a la unidad. Ahora, Manuel, con esto de la pandemia, ¿cómo marchamos en Choloma? Se va a dar más apertura, que la gente circule en las calles. ¿Cómo observan ustedes, que están más de cerca, en esto del tratamiento de los ciudadanos con COVID? Sí, recordemos de que la información, pues, en algunos casos no es fidedigna, ¿verdad? Supuestamente los casos han bajado, pero ¿qué pasa? En algún momento, en los triajes, no hay, a veces, para hacer las pruebas. Y es por eso que no se mira la cantidad de pacientes. A medida que nosotros vayamos haciendo más pruebas, los resultados van a salir, ¿verdad? Pero si no se hace pruebas, entonces como que estamos en nada, ¿verdad? Hay una información ahí que no quiero entrar en polémica, pero sí, no es creíble, ¿verdad? Para mi persona, como Manuel Rodríguez, porque los casos hay más. Hay más casos, hay más muertos y hay más hospitalizados, pero en su momento, pues, se va a ver. Si entre más hagamos los exámenes, más positivo vamos a salir. ¡Gracias!